Vamos a comer solo pollo. El pollo lo podemos preparar al agua, al horno, a la plancha. Eso ya lo sabemos porque no podemos cocinar con grasa ni frito. El pollo tiene proteínas, tiene hierro, nos ayuda a movilizar el organismo en todos los sentidos, pero también nos ayuda a hacer músculo. Porque es probable que en los primeros tres días pierdas masa muscular si solo comes arroz. Claro, pero acá hacemos un conjunto de limpieza, digerimos y también tenemos carbohidratos y energía. Después pasamos los otros tres días, o sea cuatro, cinco y seis, vamos a comer pollo que es pura proteína, que nos ayuda también a formar músculo, a hacer que la pieza se contraiga. Vamos a limpiar, vamos a desintoxicar, desinflamar en esta dieta y bajar de peso, por supuesto. Estamos notando aquí la dieta. Sí, al desayuno un pedacito de pollo, con una taza de té o café, almuerzo lo mismo, otro pedacito de pollo. Y ojalá nunca pasemos los 600 gramos de carne, porque es importante que no nos saturemos para que después tengamos una buena digestión. Perfecto. ¿Alguna pregunta con los diapositivos? No, estamos claras, estamos claras. Por ejemplo, es un sabor de salida de pollo y la noche te den ganas de comer, no sé, por último jamón de pavo, cambiar un poco el sabor del pollo. Salchicha de pollo sirve. Yo te diría que sí, pero eso es así como detrás de cámara, pero en realidad la idea es que se mantenga la dieta al pie de la letra para que se puedan cumplir estos nueve kilos que queremos bajar. Es un esfuerzo de nueve días que tampoco es tanto. No, y nueve kilos, nueve kilos, no es malo. Oye, solo pechuga, pero puede ser, por ejemplo, caldo de pollo, un pollito como con verduritas. No, nada, nada, nada. ¿Verduras no? 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 No, solo pollo. Y la manera de cocinarse al agua, al vapor o a la parrilla, al horno. ¿Un día con pollo asado? Sí, el pollo asado. Si no te comes la piel sin piel. Y de las fresas del pollo la más magra es la pechuga. Eso lo sabe. Así que... ¡Hala por ti! ¿Lo podemos comer? Oiga. Unos más pollo. Ya, la pechuga, pero vale todo. Vale todo el pollo. Puro pollo. Puro pollo. Y las poblaciones que son las simples y a la agua y así. Estupendo. El día, entonces, tenemos el día uno, dos y tres, tenemos puro arroz, cuatro, cinco y seis, solo pollo. Y siete, ocho y nueve, nuestros últimos días de esfuerzo, los últimos tres, vamos a comer solo manzanas. Rojas, mentiras. ¡Qué rico! Sí. Oye, qué rico. Compota de manzana, jugo de manzana, manzana cortada de manzana. Toda las paredes que quieras prepararla, puede ser picadita, cocinada, puedes hacer un jugo de manzana y estar tomando líquido también todo el día de ser manzana. Pura manzana. ¡Ay, qué mal! Yo creo que sí. Esa es la idea. Esa es la idea. La idea es que motivemos a bajar estos kilos. Ese que hay un estudio que dice que uno, mientras... Es súper obvio lo que voy a decir, pero déjame participar en esta sección. Es súper obvio, pero cuando uno consume mucho azúcar, es como el azúcar adictiva, la masa, la grasa adictiva, mientras uno más consume, más quiere el cuerpo. Es como que el cuerpo te lo pide. Sí. Con la nicotina. Y uno, a propósito, bueno. Y cuando uno deja, a mí me pasó, dejé las cosas que tenían mucho azúcar y llegó un momento que tomaba un jugo con mucho azúcar y no lo podía tomar. Así que los primeros días son difíciles. A mí me pasó con la fuerza de la cochinada. Yo ya no como nada, con mantequilla, mayonesa y ese tipo de cosas, pero de repente a uno le da el antojo de la cochinada y te va y te come un pan con mantequilla y me da asco. O sea, es como que el cuerpo te lo pide, pero no alcanza. El cuerpo se desintoxica. Te desintoxica y te están acostumbrados. Pero sabes que uno es... Siempre somos, nos podemos adaptar a la situación. La gente que está acostumbrada a echarle mucha sal a las comidas, independiente que hagan, por ejemplo, dieta, retiene el líquido, te sale el celulitis, si eres mujer, etc. Es una cosa de costumbre, ir reduciendo el azúcar y la sal en las comidas. Y como uno es animal de costumbre, en realidad así como te acostumbra a comer sano, después empiezas con la maldad y termina de vuelta a comer más. Pero siempre te sientes mejor cuando aprendes a comer sano, cuando le pones un poquitito de actividad física. No, de actividad física. O sea, te empiezas a sentir mejor y hay que seguir en esa línea, no descarrilarse. Pero uno, los primeros días son difíciles, dejar el azúcar, dejar los jugos con mucho, claro, muy dulce. De repente uno pica, de repente la gente que pica el chocolatito es cuando se da la pega. Eso es nocivo, letal. Pero por eso es que, bueno, después que hagas esta dieta, por ejemplo, puedes manejar tu refrigerador a la mano, el apio, la zanahoria, el patito. Claro. Yo, por ejemplo, manejo atún, cuadreo esos cuadraditos de atún que vende una marca que no pasa igual. O sea, cositas para que vas picando, ¿no? Ya.